Tras su reciente participación en el WTA 125 de Mingland en Estados Unidos, en el que terminó con algunas molestias, la tenista colombiana María Camila Osorio anunció que para ella terminó la temporada 2022. Terminé un año de muchos retos, un año de muchos cambios también, pero creo que positivo, donde aprendí mucho, es mi segundo año como profesional y creo que vamos poco a poco aprendiendo en todas las experiencias que se viven día a día. La cucuteña máxima raqueta colombiana de la actualidad terminó en la posición 82 del ranking mundial con el subtítulo del WTA 250 de Monterrey, México, como su mejor logro del año, además del reconocimiento de la afición en las diferentes canchas del mundo. Claramente a todas las personas que me apoyan, que me siguen y que han estado conmigo en estos últimos años, que me han seguido mi proceso, gracias de todo corazón por estar ahí, por la fuerza y por la energía y bueno, desearles lo mejor para el año entrante. Osorio, que descansará unas semanas, también anunció que su primer reto del 2023 era el Abierto de Australia, al que accede gracias a estar entre las 104 mejores del ranking mundial. ¡Gracias!